Nuestra invitada dice que nadie puede entenderse si no es en relación con los demás. Y ha entendido, como la gente sabia, que no hay libertad individual ni autoestima si no es en una relación social inspirada por un compromiso con lo común. Sabe que si perdemos los vínculos sociales, perdemos nuestra razón de estar en el mundo. Como feminista y como ecologista, sabe también que si nos desarraigamos, perdemos el anclaje en el mundo. Y por eso reclama esos lazos de lo común, que hacen de la vida un espacio que merece la pena ser vivido. Lo común es político, es libertad y es afectos. Y por eso no puedes pensar de una manera y vivir de otra, porque la locura es una forma muy de la época de estar desarraigado. Nuestra invitada, por el contrario, tiene raíces muy sólidas y su locura la administra de manera muy inteligente, Mario Gena Rodríguez Paloc. Buenas. Muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Vamos a empezar corriendo porque quiero hablar de muchas cosas en teoría de tu libro, de revolución feminista y políticas de lo común frente a la extrema derecha. Planteas en tu libro que el desarraigo, la desintegración social, la violencia institucionalizada y el crecimiento de las desigualdades pueden servir o bien para armar a la extrema derecha o bien para ir en una dirección contraria de la mano del feminismo. Y dices que se mueven ambos espacios con el mismo material humano, pero se van a orientar en una dirección o en otra que son radicalmente diferentes. Sí, digo esto porque pienso que hay un diagnóstico común, curiosamente, entre la extrema derecha y el feminismo, que es precisamente este, que somos vulnerables, que somos dependientes, que somos pobres, que somos precarios, que estamos desarraigados, que estamos solos. Lo que ocurre es que la extrema derecha nos da una solución que es, como digo, radicalmente opuesta a la solución que nos da el feminismo. La extrema derecha culpa de eso a los pobres, como acabamos de ver, a los migrantes, incluso a las mujeres, a las personas racializadas. Y las feministas pensamos que la vulnerabilidad es una condición estructural y que no hay que buscar culpables, y mucho menos a esos culpables. Mientras la extrema derecha plantea una comunidad cerrada, militarizada, nacional, aparentemente, nosotros buscamos o nosotras buscamos una comunidad de afectos, de vínculos, que tiene en consideración sobre todo lo que hay entre unas personas y otras, que son vivencias, que son experiencias comunes, y lo que hacemos es politizar eso. Así que nuestra comunidad no tiene nada que ver con la comunidad de la extrema derecha. La extrema derecha en España ha estado siempre dentro del Partido Popular y emerge ahora, quizá también por la rearticulación o la articulación del feminismo, aparte de lo que está ocurriendo en Cataluña. ¿Puede haber alguna relación entre este resurgir de la extrema derecha con Vox, cuando antes, ya digo, estaban dentro del Partido Popular, como una respuesta evidente a Cataluña, pero también quizá a todo este movimiento feminista que plantea cambios estructurales en nuestro país? Sí, desde luego la virulencia con la que nos atacan es directamente proporcional a, digamos, el modo en el que nosotros podemos o nosotras podemos revertir precisamente el proyecto político de las extremas derechas. ¿Por qué fracasan las izquierdas? Bueno, las izquierdas no siempre fracasan, pero cuando fracasan yo creo que es porque se empeñan... Es uno de los títulos, ¿no?, de tu libro, planteas una pregunta parecida a esto... Sí, sí, exactamente es esa, porque fracasan las izquierdas, sí, te lo has leído muy bien. Me he leído, me he leído. Sí, bueno, yo creo que fracasan cuando se empeñan en optar entre, como diría Fraser, los conflictos de redistribución y los de reconocimiento, es decir, cuando se obsesionan por hacer políticas sociales desempoderantes, es decir, que no tienen en cuenta las identidades de las personas a las que van dirigidas y que por tanto son clientelares, como ha sucedido en España y sucede en muchos lugares, o cuando se obsesionan, digamos, con políticas más pijas, que consisten básicamente en hacer reconocimientos de identidades parciales, desconociendo, en cierto modo, que hay un montón de personas que no tienen muchas veces las condiciones para saber siquiera quiénes son ni lo que quieren ser. O sea, esa queja que a veces se hace de que la izquierda está muy preocupada, no sé, por cuestiones vinculadas a aspectos muy concretos, ¿no?, de identidad, por ejemplo, sexual y se olvida de que la gente no llega a fin de mes. Bueno, yo creo que es verdad que la izquierda en algunos momentos ha incurrido en eso como ha incurrido en lo contrario, por eso pienso que la única forma de no fracasar es saber vincular una cosa y la otra. Una política social sin reconocimiento, pues, es clientelar y una política de reconocimiento que no tenga en cuenta las condiciones materiales es elitista. ¿Esto y entelar por qué? Porque desempodera. Muchas veces lo que sucede es que se articulan políticas sociales para que la gente se calle, no precisamente para que la gente proteste o, digamos, construya su propio proyecto, no para empoderar, sino para desempoderar. Oye, ¿por qué los cuidados y los afectos son una revolución? A mí me parece súper revolucionario el cariño de una madre, me parece súper revolucionario el cuidado de una abuela, me parecen súper revolucionarias las abuelas de mayo, las abuelas pensionistas que han salido reivindicando el poquito dinero que otros le han quitado para cuidar de sus nietos y de sus nietas, y me parece que lo que hay que hacer es politizar eso. Lo revolucionario del cuidado ha existido siempre. Lo nuevo es que eso empieza a ser una cuestión política. Yo decía al Che Guevara que el amor es la cualidad esencial de un revolucionario. Y de una persona, en general. Entonces, ¿tú crees que sacar de la esfera individual los cuidados y los afectos pueden suponer transformaciones telúricas en nuestras sociedades? En modo de ver, sí. Marcar el mundo productivo, el mundo público, con todas las enseñanzas y todos los aprendizajes y todos los saberes que, especialmente las mujeres, hemos desarrollado en el espacio de lo privado. Digamos, llevar todos esos aprendizajes también del movimiento feminista, no solamente de las mujeres aisladamente consideradas, sino de las mujeres políticamente organizadas, llevar esos aprendizajes al espacio de lo público es completamente revolucionario. Eso es lo que hemos llamado feminizar la política. El IBEX 35 ve con buenos ojos a Vox. ¿Tendrá algo que ver con esto? Pues yo creo que el IBEX 35 empieza a tener que ver con todo lo que no nos gusta. Sí, me imagino que tiene algo que ver con esto. Pero digo porque podría uno pensar que el IBEX 35, al ser empresas que afectan al conjunto de la ciudadanía y, por tanto, a la mitad de la población, que son las mujeres, uno podría pensar que son inteligentes y podrían tener una cierta sensibilidad. Pero no. Entienden que apostar por Vox puede, a lo mejor, satisfacer mejor sus intereses económicos. Cosa que a mí me parece fascinante. Y creo que esta reivindicación de las mujeres, que de alguna manera subvierte el orden económico vigente, les hace optar por lo más radicalmente conservador que sería Vox. Bueno, yo creo que ellos lo que querrían es lo que han puesto en marcha algunas empresas, aquello de congelar los óvulos, digamos, para después insertártelos cuando ya no eres productiva. Es decir, no sé, tener un sacaleche de doble copa para que puedas sacarte la leche mientras conduces y, no sé, haces apuestas financieras. Mandas un correo electrónico. Es decir, ese tipo de cosas. Es decir, ellos lo que querrían sería deshumanizar, digamos, a las mujeres y vaciar por completo nuestra identidad reproductiva. Y no lo digo reproductiva únicamente en términos biológicos, sino nuestros aprendizajes asociados a lo reproductivo. ¿Qué explicación le damos al hecho de que haya mujeres cautivadas por el machismo? Yo creo que las mujeres no están cautivadas por el machismo, sino que a veces son presas del conservadurismo. Mira, el otro día leí un artículo de Cibequi muy interesante que explicaba por qué las mujeres estaban sosteniendo en buena parte las iglesias pentecostales, que son, como sabemos, las que han apoyado en buena parte a Bolsonaro. Y decían, estas mujeres son mujeres jóvenes, bueno, de menos de 30 años, con varios hijos, sin pareja, completamente explotadas, que viven en barrios depredados y que van a la iglesia en muchas ocasiones para hacer amigos, porque tienen guarderías, porque tienen un momento bonito, no te digo ya místico, sino asociado a la música. Hay comunión. Claro, hay una comunión. Muchas veces los espacios conservadores, los llamados conservadores, son los espacios en donde las mujeres han conseguido precisamente tejer vínculos y empoderarse. Y eso a veces las ha hecho conservadoras. ¿Cómo explicamos, por ejemplo, estas mujeres que son blancas, ricas, de clase alta, que votan a Vox y que asumen ese discurso absolutamente ominoso contra las mujeres? Porque esas mujeres no son pobres, son ricas. Bueno, hay mujeres que creen que pueden masculinizarse o piensan que masculinizarse o asimilar, digamos, procesos masculinizantes las va a empoderar. Esto es una equivocación. Normalmente sucede que esas mujeres ricas, blancas, heterosexuales, estupendas, que suelen ser jóvenes, cuando llegan a una determinada edad se dan cuenta de que... Y que las han engañado. Exacto, de que ese espacio las expulsan. Un espacio expulsivo. En esa misma dirección, ¿es de verdad liberal? Tú que eres una profesora que has estudiado el desarrollo del liberalismo en el mundo occidental. ¿Es de verdad liberal el supuesto feminismo que defiende Ciudadanos? Es neoliberal. ¿Qué diferencia hay? Bueno, porque yo creo que Ciudadanos se confunde en la emancipación con la mercantilización, que son dos cosas diferentes. Cree que la libertad consiste en, o empieza y termina, firmando un contrato. Piensa que mi cuerpo es mío, significa que puedes ser autoemprendedora de tu propio cuerpo, convertirte en una empresa de ti misma, que es lo que en el marxismo se llama la reificación. Precisamente, no es que eres parte de la máquina, sino que eres la máquina, aquello que algunos marxistas conocen muy bien. La cosificación. La cosificación, sí. Es decir, que yo creo que confunden claramente, bueno, la libertad, la autonomía, la confunden con una especie de autosuficiencia que el mercado facilita. En la idea, además, completamente falsa de que existe una especie de meritocracia, una sociedad de competencia perfecta, en la que cada cual llega a una meta de acuerdo a sus méritos y capacidades, y encima, hablan de igualdad de oportunidades en esa especie de sociedad de mercado, pero están en contra de las cuotas y de las acciones afirmativas y de intervenir en las políticas empresariales. En fin, que no se acaba de entender muy bien. ¿Cómo vamos a ejercer nuestros méritos y nuestras capacidades si no se corrigen los puntos de partida? Esto, aparte de que la propia construcción del mérito y la capacidad, como todo, es una construcción social, que también es patriarcal, que es clasista, que está racializada. Esta idea de los méritos y la capacidad, además, yo siempre le digo a mis alumnos y a mis alumnas, aquello de que es una gilipollez, a mi modo de ver, eso del éxito corona la virtud. Es decir, como aquel, bueno, que nos lleva más bien a pensar que los ricos, además de ricos, son listos, y los pobres, se supone que son pobres porque son tontos, es decir, no son suficientemente virtuosos. Que lo que Dios te lo dé, San Pedro te lo bendiga. Pues algo así. Es decir, no me parece que sea liberal esto, es más bien neoliberal, aparte de que es un feminismo muy sobrevinido y seguramente oportunista y electoralista. Claro, uno lea a los liberales clásicos y, aparte de que los liberales clásicos, es verdad, no tienen una gran reflexión o incluso estaban ausentes las mujeres en la reflexión liberal, liberales como John Stuart Mill, o mujeres liberales, yo creo que difícilmente asumirían estos planteamientos de Begoña Villacís, de Rivera o de Inés Arrimadas. Hombre, Olim de Gus o Mary Wollstonecraft, que son, bueno, ilustradas, ¿no? Lo que querían era que el Estado, no el mercado, el Estado, les garantizara el derecho a la educación y otros derechos que tenían sus homónimos varones, ¿no? Es decir, que no estaban para nada pensando en nada de esto. Por otra parte, Olim de Gus, igual que Mary Wollstonecraft, eran no conservadoras, que es en lo que resulta finalmente este feminismo de Ciudadanos, sino revolucionarias, ¿no? Una de ellas fue guillotinada. Claro, es lo que te pasa cuando realmente vas contra los intereses de la gente poderosa. Oye, tú hablas de los comunes como el nuevo espacio de la fraternidad y de la sororidad. Hablas de reconstruir los vínculos que nos liberan. Sí, hablo de eso porque, a mi modo de ver, los comunes no son solamente los bienes comunes, en términos de, bueno, en los términos, digamos, materiales, ¿no? El agua, la vivienda, la energía, pues aquello que necesitamos para el sostenimiento de la vida, sino que los comunes son también las prácticas que permiten, precisamente, que esos comunes sean definidos y gestionados. Esas prácticas que son relacionales, es decir, que son prácticas que tienen que ver con el modo en el que nos relacionamos unos con otros, tienen que ver con nuestros vínculos, no con todos los vínculos, con los vínculos que nos gustan, con los vínculos que nos liberan, que nos hacen mejores, que nos dan autoestima, que nos permiten desarrollar nuestro proyecto de vida. Hay muchos otros vínculos que son despreciables, claro. Hoy una parte del feminismo en España se puso del lado del Partido Socialista, ¿no? Y de alguna manera institucionalizó el feminismo. Sin embargo, ese feminismo no le recuerdo yo protestando cuando se firmó la reforma del artículo 135. Bueno, yo creo que el feminismo a veces, sobre todo un feminismo institucional, más empresarial, más de, diría Fraser, el 1%, ha desligado la agenda feminista de otras agendas y yo creo que esto ha sido un error grave. La agenda feminista tiene que estar siempre ligada a la agenda de la redistribución y por lo tanto tendríamos que protestar frente al 135 y a la agenda también del autogobierno y la descentralización y por tanto tendríamos que haber protestado también frente al 155, a los dos. De hecho, en América Latina quienes defienden las comunidades, el autogobierno o la autogestión de las comunidades sobre los comunes son fundamentalmente las mujeres. Por lo tanto, la agenda feminista es una agenda muy completa que tiene que atender a tanto cuestiones, ya lo dice también Fraser, de redistribución como de reconocimiento como de participación y empoderamiento. Y este feminismo se ha orientado casi siempre a cuestiones únicamente de representación. Bueno, aquello que tenía que ver con el techo de cristal. Pero esto afecta a muy pocas mujeres que son aquellas que tienen la voluntad de liderar. No afecta a la mayor parte de las mujeres que son, en esencia, pobres. Nos quedan dos minutos. Quería preguntarte por la idea de los conflictos abiertos que acabas de mencionar, que afectan a Cataluña. Y acabas de mencionar que hay una relación entre el 155 y la agresión al feminismo. Bueno, creo que el feminismo se tendría que implicar en las cuestiones políticas que no solo tienen que ver con la agenda de las mujeres, sino que tienen que ver con la gestión de los comunes. Uno de los elementos de esa agenda política es el autogobierno, como he dicho antes, y la descentralización. Y por tanto, sí me parece... Bueno, yo he defendido que la política de lo común tenía varios ejes. Uno era el empoderamiento desde el punto de vista democrático, otro la redistribución de la riqueza, que tiene que ver con un cuestionamiento también de la propiedad privada. Otro, el reconocimiento, la autogestión, el autogobierno de la descentralización. Es decir, por tanto, hay que implicarse con esa política. Claro, es como la contradicción de querer ser feminista y no estar luchando contra el neoliberalismo, cuando el neoliberalismo te impide tener esa igualdad que te permite desarrollar tus derechos como mujer y de la misma manera, si no existe descentralización política, si no existe un reconocimiento de la plurinacionalidad, las mujeres no viven en un marco ajeno a este tipo de realidades y ese centralismo es al final funcional para un poder que no te reconoce derechos. Eugenia, para despedirnos, ¿feminizar la política frente a ese populismo punitivo? Pues mira, populismo punitivo nunca. Yo estoy completamente en contra del punitivismo. Creo que lo que hace es individualizar un problema estructural. Cuando estamos obsesionados con sancionar, 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 lo que hacemos es señalar las manzanas podridas del cesto, pero no señalamos precisamente el problema estructural que genera esas manzanas podridas. Susan Wotkin explica en alguno de sus libros cómo cuando en los espacios universitarios se empezaron a obsesionar con aquello de sí es sí, hay que dar el consentimiento para evitar los abusos sexuales, cuando esto que está muy bien se pasó de la mujer como clase, es decir, se pasó de pensar un problema político a pensarlo como un problema personal. Es decir, el trauma personal sustituyó precisamente el proyecto político de las mujeres. Yo creo que hay que pensar, por supuesto, en términos individuales, pero hay que pensar fundamentalmente en que nosotros somos una trama política y no únicamente individuas. Que seguramente es lo que implica la feminización de la política. Pues sí. Muy bien, María Eugenia Rodríguez Paló, muchísimas gracias. Revolución feminista y políticas de lo común frente a la extrema derecha, editado por Icaria Más Madera y por Claxo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos rumbo a este 8M. Y te mentiría si no te dijera que me da una ligera alegría ver a la derecha tan preocupada por algo que no es capaz de controlar, como es eso que era un imposible el año pasado, que era la huelga de las mujeres y este empoderamiento creciente y que implica que cosas que ayer eran posibles, hoy el poder no lo va a tener tan fácil. Bueno, Eugenia, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Y a vosotros desobedientes, pues eso, plantearos que cualquier denuncia, aquí tiene su espacio. Porque como no nos financian ni los bancos ni las grandes empresas, cualquier tipo de denuncia va a ser escuchada. Tenéis ahí el teléfono 634-270-379. Y aquí tendréis vuestro altavoz. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí y hasta mañana, desobedientes.